Los gruperos y el ballet Promotions presentan En el Diamante Nightclub Viernes 21 de Octubre de 2022 En vivo El grupo que le canta al amor Brindis Amor Nuestro solo Grupo Brindis Y mi sentimiento Brindis Me dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Jaime Espinoza Y los objetivos Y los muchachos del barrio Le llamaban loca El tiempo En tu pelo tengo yo El cielo Y tus besos en calor Cuenta cuarenta en bonetosgruperos.com Y ticatón.com Más informes a dos sesenta Seis cero dos cuarenta cincuenta y nueve Y dos sesenta ocho cero cuatro Ocheinta y siete sesenta y nueve